O la canción del tiempo de mi niñez, un poco más acá en esta parte del tiempo. Sus hijos han seguido el legado cancionero y hoy vuelven a cantar en Cosquín. María Eugenia y Juan Martín, que se llaman como esa frase tan nuestra y tan cierta. Y así los presentamos. Los días pasan volando. Bienvenidos. Los días pasan volando. Donde penas y alegrías salen a escena de a rato. La gran media es esa cara que cuesta representar. Y en esta vida afrontar, pues cuentan los sentimientos. Hay que pasar los momentos aunque nos duela aceptar. La parada en la comedia se expresa con la sonrisa. Y aunque se pase deprisa nos deja reconcordarnos. Y el haberla disfrutado, el alma no cicatriza. Y el hombre a cada momento con estas máscaras juega. La dispone a su manera sin detenerse a pensar. Una máscara jamás podrá esconder sus miserias. No solo en un escenario uno crea personajes. Algunos son tan vivaces que parece verdadero. Lo que somos lo escondemos e inventamos una imagen. En el teatro y en la vida, la alegría y la pena. En pocas malas y buenas aparecen y se esfuman. El dicho dice que hay una de cal y la otra de arena. La comedia y la tragedia son las dos caras del teatro. Que se representan en armas a veces como la vida. Donde penas y alegrías salen a escenas de a ratos. El hombre a cada momento con estas máscaras juega. La dispone a su manera sin detenerse a pensar. Una máscara jamás podrá esconder sus miserias. Buenas noches, Cosquín. Felices de estar aquí nuevamente. Es bueno poder sentir mi corazón sin dolor. Deseoso por resurgir, le ha dado impulso a tu amor. Las noches ya no serán refugio del desamor. Escenas sin un final, virginia y desplazación. Hasta encontrarte viví sin esa cuarta pared. La que provoca el sentir y la que ayuda a crecer. Puede el amor elevar y hacerte al fin comprender que logrando trasportar solo podrás trascender. Cuando se corre el telón, solo hay que tratar de dar el alma toda pasión, la grandeza y la humildad. Para los artistas, sus luchas y sus sueños. Y si me entrego a tu amor, ¿qué me devuelve la fe? La risa, el juego, el calor y una luz para creer. Tu amor es esta verdad, es esa cuarta pared donde puedo reflejar lo que guardabas ayer. Puede el amor elevar y hacerte al fin comprender logrando trasportar solo podrás trascender. El amor es esta verdad, es esa cuarta pared. No, 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 no. No, 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 no. Nunca te he ido olvidar. En el aconquija viene clareando, vidita. Nunca te he ido olvidar. Vidita, triste está, suspirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo, vidita, paloma, adiós, adiós Y con el pañuelo te voy diciendo, vidita, paloma, adiós, adiós Vidita, ya me voy y se me hace que no he y volver Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita y tenerte que perder Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi parecer Al clarear yo me iré a los pagos de Chasquivil Y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí Zamba sí, penas no, eso quiere mi corazón Pero hasta las ambas se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós Pero hasta las ambas se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós Vidita, ya me voy y se me hace que no he y volver Ay, mala ya mi suerte tanto quererte, vidita y tenerte que perder Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi parecer ¡Gracias! Homenaje a Coco Díaz, esta chacarera tan hermosa que compuso Que se llama Del tiempo de mi niñez Feliz cumpleaños Primo Hernán que anda por ahí Y Marcela Rivero, y Claudia Lé, y Laura Pierre Para toda la gente de Tostado Para la familia, para los primos de Guillón Y la gente de Echeverría, muchísimas gracias Salvador Recorder Díaz, muchas gracias Mi mamá solía decirme, me acuerdo cuando era chango Usted se acuesta a la siesta, no vayas a andar ondeando Ay, no, Maya me ordenaba que algo en el suelo tirara Y debajito el alero, en un cuerito si es de ala Bajo el sopor de la siesta, todo el silencio quedaba Y con otro chango pa'l monte, en punta y pie me escapaba Qué lejos que queda ahora, quizá niñez no añorada Quisiera mamá me mande, que en un cuerito si es de ala Parece que fuera hora cuando mi mamá ordenaba Que un mandadito la hiciera, a los rezongos rundeaba Si me encontraba en los changos que a las bolitas jugaban La bolsa de los mandados a un tostadito quedaba Ya sacaba mi tenita, si por ahí yo ganaba Como nidito y bollero, mi bolsillito quedaba Ay, de aguija y si la plata por jugar se me extraviaba Antes de llegar a casa, el santerío largaba Fuerte, fuerte el aplauso, los días pasan volando María Eugenia, Juan Martín y este homenaje al querido Coco Díaz Que seguramente está acompañándonos también en esta noche mágica Muchísimas gracias, linda noche Estamos compartiendo noche de tercera luna Aquí en esta Plaza Próspero Molina Que se va a vestir en un rato nada más De colores rojos, negros Porque nos vamos a ir directamente a Salta Porque va a ser pura Salta la que vendrá Pero ahora es tiempo de hablar de la provincia de Buenos Aires Hablamos de próceres, de hombres fundamentales En la construcción de nuestra identidad cultural A través de la poesía Que han dejado una marca para siempre Una huella necesaria para quienes vendrían detrás Voy a pedirles a todos que me acompañen con un fuerte aplauso Para quien seguramente en este momento Está aquí arriba de este escenario Que tantas veces lo recibió y lo vio volver Y tantas veces lo ve volver en sus obras El querido Argentino Luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!